Buenas a todos, vamos a ver en el vídeo de hoy los cuidados de esta preciosa planta que es el ciclamen. El ciclamen es una planta bulbosa de invierno. Sus cuidados más básicos serían ponerlo a la luz del sol por la mañana o por la tarde, evitando las horas centrales del día, y tenerlo fuera, ya que al ser una planta de invierno le gusta estar entre 13 y 18 grados. Por encima de unos 25-26 grados las flores empiezan a marchitar debido al calor, no le gusta nada. Es una bonita planta, como veis sus hojas son muy bonitas. Y las flores también. Este rojo que hemos escogido nosotros, la verdad es que es precioso. El rico que le debemos dar, como siempre digo, debe ser moderado, sin pasarnos, pero tampoco quedarnos escaso, por lo tanto que no se seque mucho el sustrato, pero tampoco que esté encharcado. Esta planta es propensa a sufrir heladas, por lo tanto si nos cayera una helada en nuestra parcela, la planta tendería a secarse las flores, ya que no aguanta muy bien las heladas y hasta podría morir. Respecto al abono, yo le daría un abono rico en potasio para que tenga una mejor floración. El sustrato, pues con una tierra vegetal será más que suficiente, o aportándole nutrientes tipo tierra de humus de lombriz y cosas así, como por ejemplo fibra de coco o turba. Y poquito más que explicar, la verdad es que es una planta muy simple de invierno, que con ponerle un poquito de tierra y al sol y afuera sin que nos caiga heladas, ya saldrá adelante. Florece los meses fríos de octubre hasta marzo, y con la llegada del calor tiende a morirse. Ahora, como en cada vídeo sobre plantas, voy a dar mi opinión sobre qué me parece esta planta. Es una planta perfecta para cuando estamos en invierno y queremos seguir teniendo flores en nuestra terraza, balcón o parcela o hasta en el interior de la casa, ya que, como dije, no aguanta las heladas, pero sí al menos aguanta las temperaturas frías, y de hecho necesita temperaturas frías para florecer. Esta planta conjuntada con tres o cuatro más de su mismo tipo, pero de distintos colores, ya que tenemos flores blancas, rosas, moradas y de muchos tipos, quedaría preciosa en nuestro balcón. Nosotros la vamos a poner al lado del estanque y la vamos a dejar allí, ya que es bastante bonita. Y mi opinión es que os la compréis si estáis en los meses de invierno, depende también de cuándo veáis el vídeo y si estáis en Sudamérica o en España, porque, como ya dije, es preciosa para estos meses, que ahora mismo estamos en enero. Vamos a llevarla al estanque, luego la trasplantaremos, pero la vamos a dejar aquí, bueno, aquí vemos a los pececillos, la vamos a dejar aquí, junto a la planta de menta, que está bastante bonita, aunque ha hecho un poquito de frío, pero bueno, y la vamos a dejar aquí. Así que nada, pues espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, podéis comentar lo que queráis, cualquier duda y tal me la preguntáis abajo, podéis suscribiros si no lo estáis, y no queréis perderos ningún vídeo más, y podéis compartir el vídeo, si hay gente que quiere saber los cuidados de esta preciosa planta, podéis compartir el vídeo. Y darle a me gusta, se me olvidaba que siempre ayuda muchísimo al canal. Así que nada, nos vemos en un siguiente vídeo, un fuerte abrazo.